Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si lo que buscas es un podcast que pueda hacer divertidos hasta los temas que te parecían más aburridos, o si quieres aprender sobre ciencia e historia a manera de chismesito, estás en el lugar correcto. Buenas tardes, soy Fernando Navarro y hoy estoy muy, muy cómodamente y felizmente acompañado de mi hija. Bueno, siempre lo está, pero cada vez que estoy junto con ella, pues yo me siento muy, yo me siento muy bien, porque me siento muy bien acompañado. Yo también. Por su inteligencia, generosidad, cariño, muchas cosas que ella me proporciona y que ustedes difícilmente la van a tener. Bueno, pueden recibirlo a través de esta línea, de este video, pero pues no en persona, cosa que les presumo y, pues ¿qué puedo hacer, no? Mi preciosa hija Rubín. Hola, papi, buenas tardes. Pues miren, luego uno quiere decir que no está chiqueado y con esas cosas dicen, ay sí, está bien chiqueado y así, pero no estoy tan chiqueada, ¿eh? No, 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 no está tan chiqueada, ¿eh? Nomás sí, sí me dan amorcito. Así es. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Hoy es nuestro episodio número 77, si no me equivoco, y pues vamos a platicarles de un tema que nos han estado pidiendo mucho porque aparte nosotros lo sacamos a colación en un episodio. Así fue. Y pues ya como que los alborotamos, pero con todo gusto. Alborotamos la gallera, como dicen. Así es, alborotamos el gallinero, entonces, este, pues aquí vamos a presentarlo emocionadamente. Y también venimos a Juareados, como ya se nos está haciendo media costumbre, cuando se puede. Cuando podemos, cuando podemos. Ajá, cuando tenemos algo. Sí, pues acá. Mi papá con su buena gorra de, de Piratos del Caribe. Ajá. Dead Man, Tell No Tales. Dead Man. Fue cuando salió este Debbie Jones, la primera vez. Ah, sí, es verdad. Sí. Debbie Jones, que... Dead Man. Que por cierto, andamos en el juego de Inlandia por, no sé, decimoctava vocación, no me acuerdo. Fácilmente. Y por todo el trayecto repetían esa misma frase, no hombre, ya no se ni a Arte, pero bueno, de todos los divertidos. Pero muy padre. Sí, muy chido. Nos gusta mucho el juego de Piratas del Caribe y las películas también. Bueno, no es un juego, es un ride. Bueno, sí, el ride de Piratas del Caribe que, pues, las películas se inspiraron en ese ride, ¿no? Al revés. Exactamente, las películas se inspiraron y posteriormente agregaron algunos elementos de las películas, ¿no? Exacto. Como en algún barril por ahí salía el capitán Jack Sparrow y luego después salía por otro lado, ¿no? Pero, este, obviamente con elementos agregados, pero no, no había cambiado gran cosa, ¿eh? No ha cambiado gran cosa. Pero bueno, en fin, no vamos a hablar del juego. Mi playeruca también es de Piratas del Caribe porque, pues, sí, si de niña, pues, hubo una obsesión un ratito, ¿no? Pues ya ven una, ¿cómo es? Pero bueno. Entonces, hoy les vamos a hablar de los piratas que sí existieron y algunos datos para diferenciar piratas desde Corsarios y etcétera, etcétera. Está muy interesante. Entonces, a ver, platícanos. Muy bien, miren. Ahorita que dice Luis cuando hubo piratas, bueno, en realidad sigue habiendo piratas, ¿eh? Los piratas sigue habiendo en todas partes del mundo, pero hay zonas más de mayor número de piratas, sobre todo, por ejemplo, en la zona de África del norte, del noreste, donde sobre todo los piratas de este país que filmaron la película, no donde sucedió esto, la caída del halcón negro, en Mogadiscio, Mogadiscio, es la capital de... ahí empezamos. Ustedes, grítenlo desde sus hogares. Sí, sí, escríbanlo, escríbanlo, escríbanlo. Bueno, pues estos son piratas que ya tienen... Bueno, no tienen poco tiempo. El país siempre ha estado muy pobre y siempre ha tenido problemas de gobernabilidad. Realmente yo me sorprende más que sigue existiendo el país. Yo creo que ya pudo haberlo absorbido cualquier otro país con un mínimo ejército, pero ellos han sobrevivido a través de la piratería, sobre todo, pero de la agricultura también. Pero bueno, ellos siguen siendo piratas en forma y cada vez se hacen más, digamos, más sofisticados a través de ciertas armas, a través de ciertas lanchas muy veloces o colocándoles algunos accesorios que las hacen, las hacen muy fuertes o no tan fácil de hundir, ¿no? Entonces este... Solo a lo mejor son menos pintorescos que antes. Sí, no, definitivamente, porque esto es a lo que van, ¿eh? Estos tipos van, empiezan a disparar contra los barcos, inmediatamente se trepan y se van hacia el puente y pues ahí toman lo que haya dentro de la tripulación y al mismo tiempo secuestran a la tripulación o a los pasajeros y cobran una recompensa, etcétera, ¿no? Este... Uno de los casos muy famosos fue hace varios años en el Aquiles Lauro, fue un... un algo muy famoso que... que bueno, ese era un barco, un yate de origen italiano y pues sí estuvo muy... digamos que hubo... se asustaron mucho, se asustaron mucho, ¿no? Porque sí, no, 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 no lograban conveniar con ellos, ¿no? Chale. Muy bien. Y la piratería ha existido desde que existe... desde que existen los navegantes, así. Pues sí. Obviamente no cuando a los primeros polinesios o... o... o egipcios o... pero ha existido desde siempre y ha habido algunos que ya ganaron su... su... este... reputación este... por ejemplo en el año... en el siglo... en el siglo... quince y... y... perdón, en el siglo quinto y sexto de... antes de la era común había uno que se llamaba Polícrates, era un pirata que tenía a su cargo hasta cincuenta naves y pues ya verán, o sea... a él se... esos piratas pues no respetaban ellos, se iban contra los cartagineses, se iban contra los griegos y en ese tiempo los romanos no tenían una fuerza naval así que digamos muy considerable, pero... este... sobre todo los fenicios y... perdón, bueno, cartagineses y griegos eran los que sufrían las consecuencias y en otras ocasiones también los... los persas. Y este hombre... pues... este pirata vivió muy rico, él llevó a tener un... en una isla... en una isla, esas palabras clave, todos sabemos que es una isla, pero las islas son las guaridas clásicas de los piratas, ¿no? Exacto. Entonces este... con el tiempo pues hubo otro romano, su nombre era Pompeyo, pero no recuerdo su apellido, que también era un pirata romano, pero a él sí lo agarraron las autoridades romanas y lo crucificaron y... ¡Hala! Entre otras cosas. Bueno, que la crucifixión, creo que ya les había comentado, es un castigo, es una muerte persa. No, no... ¿Los romanos? Los romanos se puede decir que les gustó el sistema. Los romanos casi no copiaban cosas. Sí, no, no. A mí también se me hace raro. Fíjate que raro. Yo pienso que es al revés y que los persas se la quieren adjudicar. A lo mejor. Pero era... los persas fueron los que crearon ese terrible sistema de muerte y castigo, ¿no? Chet. Entonces, antes de los piratas del Caribe o que hubiera el auge de los piratas del Caribe, ¿quiénes eran los piratas? Bueno, en su tiempo, en su tiempo, en el Mediterráneo, lo que era el Mediterráneo, este, digamos, lo que es las columnas de Hércules o Gibraltar, hasta lo que es Asia Menor, lo que es Etiopía, perdón, este, Turquía. Pues estaba el pirata Barbarroja. Ya. Que se llamaba, bueno, su nombre era, tenía un nombre así medio extraño, algo así como, eh... Ya, ya, yairemen, yairemin, yairemin el Barbarroja, pero tenía un nombre más complejo, más largo. Entonces, yairemin el Barbarroja, pues aparte, él no solamente era pirata, era corsario, o sea, el corsario, el corsario es aquel pirata Que le pagan por ir a robarle a otro, ¿no? No le pagan. O le encargan. Le encargan, sino que, ¿sabes qué? Yo estoy, yo estoy luchando en el mar por despojar a otras naciones enemigas de mi nación, en este caso, era el Imperio Otomano, entonces él estaba del lado del Imperio Otomano, eh... Y a los barcos españoles, sobre todo. A los españoles fueron, yo creo que un altisísimo porcentaje, me atrevo a decir, y sin temor a equivocarme, que el 90% de los... De los barcos que fueron pirateados en la antigüedad eran españoles. Chales, pobrecillos. Entonces, estando acá todavía, todavía, este, estamos hablando del siglo XVI, 1540 y tantos, cuando Barbarroja, que era un temible marino, porque era muy buen navegante, al mismo tiempo era un tipo, no era un asesino así cruelísimo, como vamos a platicar acerca de otros, Pero era muy efectivo a la hora de tomar algunos barcos. Entonces, este, llegó el momento en que un, los españoles, él llegó hasta tener un califato, o sea, él, ¿por qué? Pues que ganaba tanto y le daba tanto a ganar a los adeptos de Alá, al Imperio Otomano, que lo que no sé es en qué porcentaje participaban, no sé si, si agarraba él lo más que pudiera y ya lo demás se los llevaba, o al revés, les daba lo más que se pudiera, O lo más que se podía, al Imperio Otomano, y él tomaba una parte para su tripulación. Lo que sí es cierto es que era un tipo justo con su tripulación. Y muchos de los piratas, como lo, como lo vamos a escuchar. Entonces... Me imagino que eso será porque, pues, imagínate que fueran gachos, pues, qué equipo, o sea, no puede ser un equipo de un solo hombre, pues. No, y ahorita vas a ver por qué, no, 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 no más por, no, no más por el dinero. Este, entonces, Barbarroja, hasta que llegó un momento que un capitán, que se, bueno, se apellaba García Martínez, lo acorraló y lo acabó. Acabó con él hasta, este, tomarlo prisionero, hubo un intercambio, lo regresaron, etcétera. Pero, este, fue hasta que la, el Imperio Español dijo, te vas por ese tipo y me lo agarras ya hasta que ya me tiene hasta el lado. Pero, ya en el Pacífico, ya, perdón, ya en el Atlántico, en lo que es el Caribe, que son los famosos, lo más, lo más clásico de los piratas, son los del Caribe. Es, por dos cosas, primero, llegan los españoles, y posteriormente, poco después, los portugueses, y llegan a unas tierras tremendamente ricas, tremendamente ricas. Llenas de mucho oro, mucha plata, especias, muchísimo, muchísimo. ¿Seda? ¿Seda también? No, seda era más bien acá del lado de Oriente. Sí, sí, tienes razón. De Oriente, acá, eran algún tipo de telas, algún tipo, pero no era seda. Entonces, piedras preciosas, del cuarzo, de, este, entre otras, ¿no? El jade. Entonces, era, era un, era un comercio muy profuso. Y, aparte, pues, como el Papa Alejandro VI había dividido en el Tratado de Tordesillas. Esto es para los, los portugueses, porque se quejaron, dijeron, ay, pues, es que se lo agandalló todos los españoles. Entonces, Alejandro VI, Alejandro Borgia, que el Borgia es italiano, pero él, en realidad, era Borja. Sus ancestros eran Borja, eran de origen español. Órale, que, por cierto, nos han pedido hablar de ellos. Sí, hombre, sí, como les comentamos en la vez anterior, híjole, tenemos una lista ya muy extensa, que decían, pues, ahora cuál, ahora cuál. Entonces. Ah, pero qué bueno que tenemos una lista extensa, ¿eh? Sí, 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 porque tenemos, tenemos un buen surtido de material y así nos decían, pues, nadie nos dice qué, pues, sobre qué vamos a platicar. Sí, exacto. Sí, sí, la leyenda de mi tía Juanita, que decían que tenía un cántaro con, con monedas, claro. Ah, pues, a toda madre, ¿no? Entonces, este, resulta que, 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 hay, sucede eso y entonces muchos países dicen, oye, y nosotros, ¿por qué no nos toca nada? Pues, también tenemos de reachos, ¿no? Exacto. Entonces, este, resulta que un, eh, un marino, muy, muy buen marino, por cierto, este, Francis Drake, o el dragón, también decían, Francis Drake, el dragón Drake. Órale. Eh, le propone, en mil, en mil quinientos setenta y cinco, a la reina Isabel, un trato, un, un, una, por ahí un tratecillo, vamos a hacer una, una chamba, vamos a hacer un jale. Usted, deme un, una autorización, y yo, los países, como España, porque él odiaba España, ¿eh? Una de las cosas que detestaba Francis Drake era España, y él era, y eso que él era muy devoto, protestante. Ah. Muy devoto, protestante, pero odiaba con toda su alma a los españoles, ¿no? Entonces, decía una oración, y por ahí echaba una maldición a los españoles, o sea, los detestaba. Entonces, dice, oye, pinche, los desgraciados españoles están llevando, no, 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 dejan de pasar barcos y barcos y barcos de tesoros. Entonces, déjeme despojarlos, y yo le doy, yo me quedo con una parte y le doy otra parte a usted. ¿Qué le parece? Y en ese tiempo, pues, a Inglaterra le cayó de perlas, porque a Inglaterra no estaba rico en ese tiempo, ¿eh? Ajá. Al contrario, acababa de pasar que la guerra de los cinaños, la guerra de las dos rosas, la guerra de... No, 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 o sea, estaba pasando de una crisis hasta otra, y entonces, pues, a la reina Isabel... A paréntesis, que de esas dos guerras tenemos episodio, ¿eh? Para que vayan y se echen su vuelta. A cien años de las dos rosas, muy interesantes. De Enrique VIII, la guerra de las dos rosas, de la reina Isabel... De la guerra de los cien años. Y la guerra de los cien años. Tenemos esos cuatro capítulos entre nuestro, 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 este, digamos... Catálogo. Catálogo, para que se eche una vuelta y digan, eh, ya, ahora sí ya la entendí. Bueno, no, porque están interesantes, ¿no? Ah, sí, está chido. Están interesantes, ¿no? Ah, no, espérate. Y luego, Carlos III. Ricardo III. Ricardo III, también. Sí, es un episodio muy específico de la guerra... Bueno, no episodio, un personaje muy específico de la guerra de las dos rosas. Pero que tiene ahí polemiquilla, sí, acá. Sí, me acuerdo de polemica, está interesante. Entonces, esos están para que si se quieren suministrar de información y luego ver el contexto, le entiendan perfectamente y la hora de que alguien les quiera llegar en una comida, le digan, no quiero dejarte en ridículo. Así es, ahorita, de que dijiste contexto, me acordé de un meme que se ve así un romano haciendo así como, enseñando dos dedos, así como en V, y que le ponen abajo, llega un romano y dice, cinco cervezas, por favor, así con la V, y abajo se ve un comentario que dice, ¿alguien me da contexto? Y alguien abajo le puso, el contexto es la escuela primaria, Manu. Sí, es que a veces, a veces se pasa, ¿no? Sí, sí. Es que sea una pesadilla, por favor. Es una pesadilla, por favor. Sí. Bueno, entonces, le propone eso, ¿cómo ve? Y como usted me da esa autorización, digamos, esa de nombramiento, pues yo ataco naves que sean enemigas de Inglaterra, las despojo porque finalmente estamos en países enemigos y yo tengo una autorización, ¿qué le parece? Y la reina Isabel no era tonta, ella sabía, primero sabía que él era un gran navegante, segundo sabía que era muy plausible, muy, muy plausible por el hecho de que efectivamente nomás le contaban cómo pasaba enfrente, es como ser cajero en un banco, nomás ves pasar los billetes, caro. Sí, y que ya se les caía la baba desde que Catalina de Aragón se casó con Enrique, bueno, más bien con el hermano de Enrique, que nomás no les llegaba el dote, mano. Oye, no es cierto que ustedes están agarrando mucho dinero, hombre, pues que tenemos millones y millones de lingotes de oro, nos están estorbando para la entrada al palacio, ¿nos pueden ayudar? Sí, claro, hay que llevarse unos... No, 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 a despejar un poco para poder pasar, o sea, realmente eran setos, caro. Sí, sí, sí. Verdaderamente de envidia, pues, y no existe la envidia buena, para que no envidie, la envidia es la buena, no, envidia, caro. Bueno, resulta que Francis Drake, lo primero que dice es, primero me voy a las Bahamas, a la zona Bahamas, Antillas, Caribe, para que sepan, todo ese arco está retacado de islas, entonces, es una de las razones por las que salía tanto pirata de ahí, porque había muchos lugares donde esconderse y había islas literal, literalmente sin ningún ápice de exageración, que eran gobernadas por piratas, ahí la ley pirata era la que rifaba ahí. Ande, güey. Así, literalmente, literalmente. Entonces, y aunque quisieran las naciones, no tenían tiempo de ir a cubrir sus frentes, decían, no, pues, ahí hay que se hagan bolas ellos. Como la isla Tortuga en Piratas del Caribe. Exactamente, eres una de las que iba a nombrar. La isla Tortuga, bueno, hay ahí dos islas tortugas, no más que la famosa es la que es, la que es una isla que pertenece a Haití. Ahí era una nación, una nación pirata. Pero hay otra en Venezuela, pero esa no es. La isla Tortuga de Haití es la que era una nación pirata absolutamente. Absolutamente. ¡Órale! Muy bien. Entonces, este, pues, pues, ¿cómo ven? Ah, chance de hacerse, dale. Lánzate. Lánzate. Deme la bendición. No, acuérdate que nosotros somos anglicanos. Ah, de verdad, sí, así me voy. Entonces, este, se va y él lo primero que dice, estoy aquí en las Antillas. Y había un, digamos, una metodología que estaban haciendo los españoles en la que lo que tomaban, las riquezas que tomaban de este, de Suramérica, como del lado, del lado oriente estaba Brasil, ellos estaban del lado occidente, o sea, Perú, que era riquísimo, sacaban muchísimo oro de ahí también, Colombia, Argentina, Chile. Entonces, lo que es Colombia, lo que es Perú, eran zonas riquisísimas, no ricas, riquisísimas, caro. Órale. Entonces, decía, pues, si yo acá estoy en el Caribe, tengo dos opciones. Espero barcos españoles y los ataco, o algo que ni siquiera se la van a masticar es que me voy a dar vuelta por todo Suramérica, pasar el estrecho de Magallanes, que era un infierno, un infierno, y llegar hasta las costas del Pacífico. ¿Por qué? Porque los españoles, de ahí, ellos llegaban hasta la península de Panamá, y en la ciudad de Panamá, que es un puerto, en la parte más angosta, así como está de angosto Panamá, en la parte más angosta de lo angosto, en el Pacífico, ahí está Panamá, la ciudad de Panamá. Ok. Entonces, ahí llegaban los españoles y descargaban muchísima riqueza de Suramérica, y de ahí embarcaban y se iban por el Atlántico hasta España. Entonces, en el estrecho entre lo que es Jamaica y Florida, pues ahí era donde le llegaba la raza, pero Francis Drake fue el que, por así decirlo, empezó a meter la idea, ¿no?, de cómo hacerlo. Y le da la vuelta al estrecho de Magallanes y se encuentra un barconón, ¡no! Un galeón, pero de esos gigantescos españoles. Hay una cosa que quiero aclarar, en las películas de piratas se ve que los piratas traen unos barcasazos, unos galeones, más como el Perla Negra, ¿no?, y el Pirata del Caribe. Pero no es cierto. Ellos traían unos barcos que se llaman Bajeles, que eran de una sola, de una sola... ¿Hasta? Sí, de una sola... Vela. Vela. ¿Cuál es el objetivo? La velocidad. Ahí querían velocidad, robar rápido y traer bajeles y bergantines, pero no galeones. Claro. Porque eran pesadísimos, eran menos veloces. De tal manera que, por ejemplo, Francis Drake se dio la vuelta y alcanzó, alcanzó un barco que venía del Perú cargadísimo. Entonces, este barco vio que lo venían como siguiendo. Para esto le estoy diciendo, lo venían siguiendo porque tenían dos días siguiendo. O sea... Oye, como que... Oye, le está metiendo la aceleración, le aceleró a este cuate para alcanzarnos. ¿Y qué hicieron? Se dan la vuelta para decirle, ¿qué pedo? ¡Ande, güey! ¡Qué padre! ¿Por qué nos vienes siguiendo? Y lo primerito que hace Francis Drake, que tenía su nave, su nave insignia, que era la Golden Hind. ¿Te acuerdas de la Golden Hind? No. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Inglaterra, que había una nave? Había dos naves. ¿La que nos vienes? Una era la Cutty Sark. La Cutty Sark. Ajá. Ok. Y estaba una como escondida. ¿En la misma isla? Eso fue en Green... Greenwich. No, no. Ah, cerca... Cerca de... de Greenwich. Ajá. Estaba una nave más pequeña ahí metida. Esa era la Golden Hind. Te dije, mira, esa es la Golden Hind. Ah, sí, 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 sí. Ah, pues esa era la que traía Francis Drake. ¿En serio? Sí. Esa era la nave insignia de Francis Drake. Entonces ya Francis Drake le tronaron la nave y agarraron tanta riqueza, tanta riqueza que cuando llegó de nuevo a Inglaterra, a las personas que le habían, que habían invertido, o sea, comerciantes que habían invertido, que él les dijo, ¿saben qué, muchachos? Voy ahí y pues hay algunas naves, sí, es por ahí que me están esperando, me están esperando. Si ustedes le meten un doblón, yo les voy a regresar dos. Ok, ok. Ustedes me dan un doblón, yo les doy tres doblones, o sea, lo que metieron más el doble. Pues ahora se arriesgaron varios, ¿y qué creen? Que llega y les da a los inversionistas el cuatro mil por ciento de lo que habían invertido, o sea, iban cargados, cargados, o sea, muchísima plata, muchísima plata. Y para eso él ya se quedó con un chingo aparte. Ah, no, 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 y llegó a Inglaterra y llegó con la reina Isabel y le dio tanto dinero que tuvo gastos para poco más de un año de gastos de todo el reino. O sea, ¿y qué pasó? No, pues al tipo lo nombraron Sir Francis Drake. Of course. No, no, le dio todos los honores, ¿no? Claro. Y él era un corsario, aunque nunca se ha encontrado, o sea, nunca se ha leído que diga, con mi patente de corso que decía sí, o que se haya encontrado una patente de corso, o sea, no se sabe si fue de pura lengua. Está bien, sí, éntrale, éntrale, sí, así mero, dale. O si, o si se perdió, no se sabe, pero no se ha encontrado nunca, nunca nada de la famosa patente de corso de Francis Drake. Órale. Lo reconoció, lo reconoció la reina Isabel, que era su corsario y todo, pero no, no hay una certeza de cómo era la patente de corso. Que empezó, ya los españoles no tenían corsarios, no tenían, no tenían piratas corsarias, a menos que ellos lo hicieran. Pero algunos se fueron dando de una manera, fue cuando, ahorita les digo porque se llaman bucaneros. Ah, ok. Algunos. Resulta que Francia, pues también tenía, pues, ganas de tener, algo ahí. Y de hecho, en Sudamérica, pegado a Brasil, no sé si se acuerdan que la Guyana inglesa, la Guyana francesa y la Guyana holandesa. Pedacitos, pedacitos, o sea, países pequeños que se les fueron dando una. Ah, no puedes tocarte con eso, pero ya que no estás dando lata. De hecho, en los años noventa se acuerdan, bueno, los que se acuerden, había un jugador que se llamaba el Ruth Gullit, que era un jugador buenísimo y jugaba en Holanda y era, pues era negro, pero él había nacido en la Guyana holandesa. Y era un jugadorazo, pero Richard era otro negrito holandés, pero como eran descendientes de esclavos, descendientes de esclavos que vivían en las antillas holandesas, pues por eso tenían la nacionalidad holandesa, pero no eran, bueno, ya me voy a entender. El que no entienda, que entienda. Ay, sí. Entonces resulta que, pues sí, les dieron unos pedacillos ahí, ¿no? Entonces, oye, pues, pues sí, aquí hay otro barco españolijo. No pueden ni nadar, güey, de los cargados que... Entonces les llegaban por todos lados. Entonces, en Francia, Francia, al igual que Inglaterra estaba pasando por un momento, y muy complicado, o sea, es más, Francia todavía más. Peor. Todavía peor. Entonces, había un, bueno, un niño, porque era un niño, que se llamaba Jean Paul David, que su papá, que vivían en la costa francesa, y lo vendió el papá. Lo vendió a los 15 años, porque no tenía con qué mantenerlo, y pues el chavo para que se mantuviera solo. Ajá. Y este chavo lo mandaron a la Martínica, que como sabemos, la Martínica, ¿se acuerdan que hablamos en la de los volcanes? De como una isla que era, era, este, colonia francesa, que inclusive ahí nació Josefina, la esposa de Napoleón. Ajá. Ah, pues ahí era el corte de caña y de azúcar. Ah, ok. Y se lo llevan a este chavo, y este chavo realmente odiaba a los españoles. Los odiaba por la manera en que lo trataban, por la manera en que se comportaban, por... porque eran sus dueños. Porque era... Bueno, él sí tenía razones. Era su propiedad. Sí, claro. Y lo trataban de una manera horrible, ¿no? Entonces, llegó un momento en que en la isla de la española había un grupo de franceses que lo que hacían era mataban... tenían cerdos en crianza y mataban jabalíes. Tenían unos... le decían rifle de bucanero, porque un rifle enorme, y a una buena distancia podrían... o sea, eran muy buenos para disparar. Y la carne de cerdo y de jabalí la trataban de tal manera que se conservaba y se la vendían a los barcos españoles o franceses, sobre todo españoles, o franceses, o holandeses, porque los holandeses fueron unos grandes navegantes. Entonces, ese era el negocio, porque preparaban la carne que se llamaba bucané. Entonces... y eso era en la... en la... este... en esta... en la española. Y hombre, que a los españoles, digo, ahí la regalaron. Como que dijeron que no, esos güey están haciendo negocio a costa nuestra. Les quitan el negocio y los chispan. Para eso, recién se había ido... se había ido este... Paul David. Ajá. A... a... a mejor... a en vez de irse a la calle Azúcar, que era matadísimo el trabajo, matadísimo, se fue a hacer... se fue... se hizo bucanero. Y los corren de ahí, porque pues no, estaban haciendo negocio a costa de España. Entonces, esos bucaneros se hacen piratas. Claro. Se hacen piratas y... pues empiezan a... a robar. Empiezan a... empiezan a... a meterse con naves españolas cargadas o naves francesas y... pues a despojarlas. Entonces, ya esos eran otro tipo de piratas, eran bucaneros. Que algún pirata, un buen navegante, los... los metió con ellos y ya después, los que eran de descendencia francesa o que venían de la isla española, ya serán... ya eran los bucaneros. Ah, ok. O sea, pero era... hacían lo mismo, solo... lo mismo, lo mismo. Solo porque venían de ahí, pues. Exactamente. Ah, ok. Lo mismísimo. Los piratas, pues ellos no tenían carta o residencia, ellos sabían... donde habían un barco que podían asaltar, llegaban, muchas veces ahí morían, porque no crean que siempre todos... siempre que llegaban los piratas... Ah, no. ...se ponían a rezar. Muchísimos ahí quedaban. Muchísimos. Claro. Entonces, pero hubo... bueno, ahorita les hablo de los que eran así pirata, pirata de hueso colorado, como les voy a decir, ¿no? Eh... resulta que... que yace en su barco, estos bucaneros, y Jean Paul David se llamó a sí mismo... ...François L'Eloné. ¡François L'Eloné! Y era más fácil, le decían El Olonés. Así rápido, El Olonés. Mmm, ok. Y tomó su propio barco. Tomó un barco y era un capitán terrible, era... aparte de... sí sabía navegar, pero era muy, muy cruel. Muy cruel. ¿Gacho con su tripulación? No, con su tripulación no. Ah. Pero con los que capturaban. Ok. Resulta que en una ocasión... bueno, hacía muchas cosas muy crueles, pero por... y sobre todo a los españoles, porque a los españoles los odiaba, pero cordialmente, joder. Entonces, este... en una ocasión llegaron a la costa de Honduras, y llegaron a la... a la... a la costa de... se llamaba Caballos, y la gente... y tomó a la... tomó a gente de ahí, y los hizo... los... los quería hacer confesar, donde se habían llevado muy buena parte de... de... de los tesoros que había ahí, se le habían llevado a un lugar que se llama San Pedro. Ajá. Entonces, no querían hablar, entonces agarró un español, lo cortó... le cortó de un tajo en el pecho, le sacó el corazón y lo empezó a mordisquear. Pedo, güey. Entonces, por los demás se cagaban de miedo, porque uno de los objetivos era cuando hacía una... una de estas incursiones tan crueles, era que quedara uno vivo y que para... para que platicara cómo estaba el asunto. Ajá, exacto. Pero, en esta ocasión, salió contraproducente, porque en San Pedro les avisaron y pues se fueron a otro lado, ya no supo dónde, llegó San Pedro y estaba desierto, así que no... no logró nada. Pero por así... por así decirlo, pues ya... él ya tenía cierta... le tenía cierta tirria, dijo, un día voy a volver y... va a ir... va a ir peor. Entre sus correrías, él... él, este... no... no, este... no... vamos, él hacía actos muy crueles de... 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 y de... de cómo despojaba las naves de su tesoro. ¿En qué lo gastaban? Dicen, en vino y mujeres, en vino y prostitutas. Claro. En primer lugar, porque vino y les daba diversión y prostitutas, porque pues iban a volver a ser a la mar y la vida en un barco pirata, pues no crea que era una gran chingonería. Imagínense pasar días en un barco donde nomás el capitán podía dormir en la parte de arriba de... de proa. Ajá. O de popa. O sea, él ahí tenía su propia... Su camarotito ahí. Su camarote y... y los demás, los que tenían suerte, o mejor dicho, o los que tenían un rango mayor, tenían una hamaca y los demás en el suelo. Y había unas letrinas que era como una barra, con una tabla así, ahí iban a hacer del... del uno y del dos. Siempre estaban... Mareados. No podían tomar agua. Porque el agua siempre se echaba a perder. Entonces, tomaban ron y tomaban ron y tomaban ron. Y a su vez, las galletas siempre estaban rancias, porque se echaban a perder pronto, o sea, engusanaban. Estaban engusanadas, nomás le quitaban el gusano y pues se la comían. Entonces, ellos tenían una dieta fría. Rarísimamente podían comer algo caliente a menos que estuvieran en una isla. Ajá. Entonces, cuando estaban en una isla, lo que procuraban era que se extendiera el periodo de... de vivir ahí, porque... Claro. Pues se la iban a pasar divirtiéndose, divirtiéndose y este... entre prostitutas que también se ganaban su buen dinero cuando les cayó un barco pirata. Jaj. Donde no había ley, donde si había muertitos, pues... o es que se pelearon, pues... ¿Qué hacemos, no? Esas cosas pasan. Esas cosas pasan. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, este... El Olonés llegó un momento en que... Pues ya había surcado gran parte de las islas... Y como les digo, no era fácil atraparlos porque está retacado de islas. Las islas Bahamas, las islas... Las islas... Las islas Antillanas, las islas Caribeñas... Pues... Era por donde sea se podían esconder. Sí, exacto. Y por ahí era donde les anionaron los barcos ingleses. Perdón, españoles. Se hizo... Se hizo una... Digo, haciendo un pequeño, digamos... Un número de cuentas... Más o menos se considera que el 15% de los tesoros que no se hundieron... Porque hubo hundimientos muy desafortunados. En una tormenta, un barco que se llamaba La Tocha... Que en realidad su nombre era Santa María de Atocha. Barco cargadísimo. Entonces, se hundió con una tormenta. Pero los que no se hundieron en una tormenta, el 15% se quedó con los piratas. El 15% de los tesoros se quedaron con los piratas. Y ellos lo desperdiciaron. O sea, por eso es que había muchas leyendas de tesoros, de piratas, ¿no? Como la... Ah, como esta... ¿Cómo se llama este autor? El de la isla de... Bueno, la isla del tesoro está basado en otro... En otro... Pirata, que ahorita les voy a platicar quién es. Ok. Que es este... Robert Louis Stevenson. El que escribió... El que escribió este... Doctor Jacky Lee Mister High. Ah, ok. Él escribió esa de la isla del tesoro. Órale. Está buenísimo, ¿eh? Por si pueden leerla, es un libro que les recomiendo para sus hijos, adolescentes o pequeños. Genialísimo, ¿eh? La forma en que se trama todo, la forma en que se desempeña todo, la forma en que los personajes se entremezclan. Está genial. Es una lectura muy entretenida. Ah. Búsquenla. Hay otros de piratas, pero piratas que estaban en Indonesia, como era... Era... Estos cuentos de Emilio Salgari, Sandokan. También, o sea... También allá había piratas, no nomás que en el Caribe. El Caribe porque, pues, es famosísimo, ¿no? Era lo más famoso y eran donde salían las mayores riquezas. Sí, exacto. Bueno, pues resulta que... Ahí va el holonés. Llega otra vez a Honduras. Antes asalta, perdón, asalta Campeche en la península de Yucatán, pero logran repeler el ataque y él se escondió debajo de cadáveres, carajo. ¡Pinche vato! ¡Aquí es por un muertito! Por ni modo, eso querían... Pues salió como a los dos días, casi tres, de ahí, de entre los muertos, imagínense. El tipo tenía un estómago muy fuerte, carajo. No, pues sí, ya me imagino. Vuelve a conseguir otra nave y vuelve a atacar piratas. Y entonces ya se acordó de que los hondureños se la debían. Y se va hacia Honduras, desembarca y lleva a una tribu que se llaman los Kunas. ¿Y qué crimen pasó? ¡Se lo comieron! A él, de su tripulación, se lo comieron. Lo despasaron y se lo comieron. ¿Al güey este? Sí, sí, al holonés. Se lo comieron. ¡Yo quiero la pierna! ¡Yo quiero la pierna! Ahí se lo tronaron así. No pudieron hacer ni gran cosa. Ahí como la canción de Vicente Fernández, no pude ni meter ni las manos, cabrón. Se los comieron a él y a su tripulación. Se vieron el gran manguete. ¿Tienes palillos? Esta carne del holonés se me está torando aquí en los dientes. ¡No manches! Yo esperaba una historia al revés, de que tuvo su gran venganza acá. Esa fue su venganza. ¡Ay, mano! Se lo tragaron los Kunas. Ha de haber sabido bien feo el güey. Pues ahí, pues ellos se los comieron. ¡No manches! ¿Quién es cabeche, frito, en cortes gruesos? Al pastor. Al pastor, este... De todo, de todo, de todo le echaron ahí. ¿Va a querer carnita del holonés? ¿Va a querer su carnita del holonés? ¿Cómo la quieren? Oye, yo quiero el solterito. Ah, ya nomás me quedas eso y cachete. ¡Ah, dame dos y dos! ¡Hombre, cabrón! ¡Ah, la mierda! En fin. Entonces, este... Nace otro pirata, pero nace, bueno, ya había nacido, que este sí fue pirata porque le gustaba, aunque no duró mucho tiempo. Que era el pirata, este... Él se apellidaba Tash, Robert Shaw, Tash, el Barba Negra. El famoso Barba Negra, no sé si se acuerdan, la película Los Piratas del Caribe, como en la cuarta película, sale Penélope Cruz como su hija y él es el pirata Barba Negra. Barba Negra era más teatro que otra cosa, pero causaba un pavor, pero que... Llegó, resulta que un día, este... Bueno, entre sus coreas, atrapaban una nave y él se bajaba y él tenía el cabello largo y lo tenía con trenzas, pero trenzado con mechas de pólvora. Y luego, en el sombrero, se colgaba, unos días que se colgaba, otros que se ponía, la realidad no sé ni cómo, yo pienso que debió tenerla bien porque si no tendría que ir haciendo un equilibrio así. Se ponía velas. Entonces se veía el humo, el humo de las mechas que traía acá en las barbas. Y luego, las velas acá arriba del sombrero, que les digo, yo supongo que tenían un agujero y ahí ponían las velas porque si no... A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ya se te cayó otra vela, don pirata! ¡Con barba negra! ¡Se le cayó una! ¡Oh, chingada! ¡Júntame la! ¡Júntame la! Me lo imagino haciendo su entrada dramática. ¡Y se le cayó una vela! ¡Chingada madre! ¡Otra vez esa finche vela! ¡Espérense ahí y otra vez! ¡No se muevan! A ver, ponme bien esa finche vela, ya se me cayó otra vez. ¿O a qué le dijimos? Le pusimos pegamento, pero a ver que no se pega. ¡Chingada madre! ¡Y a ver, inútiles! Apenas que los tenía bien asustados. Entonces era muy teatral, dicen que no era tan cruel, pero le tenían pavor. O sea, él preguntaba algo y tenía una mirada así, pero cruelísima. Y luego cuatro velas, y luego el humo saliendo de las mechas de pólvora de los cañones. ¡No, hombre! Pues se cagaban ahí. Aquí ya confesaban hasta lo que no habían hecho, ¿no? Entre mi compadre y yo, matamos a Jesucristo. ¡Nada, mami, cabrón! Digan la verdad, como decían yo. Se mueren por mamones. Se mueren por... Se mueren por... Los voy a matar por mamones, cabrón. Y pues claro, con las diferentes... Entre ellas, pues, los amarraban y los tasajeaban. La famosa plancha de los piratas ya viene en una tabla que se pone así. Ah, sí, sí. Y que luego ya los... Y que los van haciendo caminar, que les van picando con una espada y los van haciendo caminar así. Sí. Hasta que... Ajá. Hay una sola historia de eso, de ese castigo. Una historia. Pero como sea dramática... Ya viene explotada en el cine. En el cine, no, hombre, pinche plancha, ya está ahí la parte. Oye, te veo ese barco. Oye, está bonito. ¿Tiene planchas para lanzar a la gente? Sí, mira. Tiene una en prueba, otra en popa. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me lo van a dar llevando por eso. Entonces, es una historia, pues, también para... Y resulta que... Para el dramatismo. Barba Negra, no, hombre. Barcos... Era... Era muy depredador. Y... Y eso sí. Si no había necesidad, no mataban. O sea, no era de que... Para que aprendan. Pero sí. Y una vez asaltó Charleston en Virginia, cabrón. ¿Cienes en Virginia? Creo que sí. No me suena así. Él era inglés. Ok. Aunque... Y resulta que llega... Y Charleston lo tiene cercado y pidió rescate, cabrón. Si no me traen esto... No se van, cabrón. Y... No. ¿Y saben cuál era el rescate? Era... Era laudano. Laudano es como... Era como un analgésico de la antigüedad. ¡Órale! Como que el cabrón se le estaba tronando un dolor. Supongo yo que... Las muelas o algo. Porque era algo que no soportaba. Y después de eso, ya dijo... Ah, es que... Ya suéltenos. O sea... No se llevó... Solo se llevó... Eso. ¡Qué corredor! Laudano. ¡Ah, chingado! ¿Y qué más se llevó? Pues nomás eso. ¡Ah! Se me hace que se llevó más cosas... Y las tienes escondidas. ¡No! ¡No! Por esta que nomás se llevó. Hasta que también ya hubo tantas correrías en la costa este de los Estados Unidos... Que empezó la queja. Oiga, no manchen, cabrón. Agarren estos güeyes. Entonces mandan a un... Para eso él duró... Fíjense, su carrera fue muy corta. Él duró dos años. Al segundo año él sintió... Que pues ya le estaban pisando la... Le estaban pisando los talones, ¿no? Que estoy hablando de mil setecientos... Mil setecientos ochenta... Mil setecientos sesenta, perdón. Entonces, este... Pues, ¿saben qué? Pues... Hay que... Hay que, este... Pues ya vamos a dejar esto por la paz. Ya vamos a dejar la piratería. Y se va a un lugar... Que se llamaba... Una isla que se llamaba la isla de... Okrab... Okrabe... Okrabe... Okrabe, no estoy seguro. Pero porque él conocía toda la zona. Entonces le mandan... Le mandan a un tipo... A un... De la Real Armada Inglesa... Ajá. Que se llamaba Robert... Robert... ¿Cómo se apellida el... El grupo de los vocalistas del grupo O'Toole? No, no sé. El que también tiene otro... Otro grupo que se llama... Que se llama Puffer Circle. Ah, sí, ya sé cuáles, pero no me acuerdo. Es que no... Bueno... El apellido es de ese. Perdón. Entonces lo sigue... Pero... Pero... Barba Negra conocía bien esa... Esa isla... Y los hizo encallar a varios... Porque conocía... Lo más peligroso de cuando ibas en un barco... Era la zona que podías encallar. Por eso es que tenían... Todos los barcos, sin excepción... Una persona encargada... De... Sondear la profundidad. Porque si llegaban a un punto de arena... O de roca... Y encallaban... Se acabó la plática. Ya no había... Ya no te mueves de ahí. ¡Empújale, no! ¡Échale reversa! Se acabó. Se acabó. Déjalo en neutral. ¡Déjalo en neutral! ¡Déjalo en neutral! Y era lo que... Eso aunado a que cada tres meses... Había que carenar los barcos. Porque se llenaban de moluscos... De gusanos... De todo tipo de bichos abajo... Que podrían... Hacerlos encallar. Las pudrían... La madera. Entonces tenían que carenarlos... Y para carenar una nave... No era cualquier pinche cosa. Tenían que rasparle todos los bichos... Y ya la madera que ya... De tiro se viera delgada... Pues a sustituirla con otras nuevas planchas... Y luego a ponerle... A ponerle como... Como asfalto... Como... ¿Cómo le llaman ese? Bueno... Como tipo de chapopote. Aquí en México decimos chapopote. Entonces... Y ya a la mar otra vez. Entonces este... Figúrense aunado a eso... Este... Pues tenían... Si encallaban... La nave ya... Ya no había más que hacer. Por más poderosa que fuera... Vámonos. Vámonos a alcanzar la playa... Porque esto se va a hundir. No hay de otra. ¡Qué gacho! Entonces este... Tenían gente que sondeaba... Todo el tiempo estaba sondeando. Y... Como Barba Negra... Conocía los canales de esa isla... De Okrakop... Entonces él... Él sabía por dónde conducirlos... Y sí... Encallaron algunos barcos. Y ya... Cuando quedaban pocos barcos... Él vio que ya no había nadie... Nada... Nada en este... ¿Cómo se dice? Maynard... Maynard es el apellido. Robert Maynard. Ah... Robert Maynard. Robert Maynard se hizo... Les dijo a toda su tripulación... Métanse... Eh... Métanse a... Este... Bajo la nave... Que no haya nadie arriba... En la... En lo que es la... La cubierta. La cubierta. Y para que este tipo... Sienta que ya huimos... Ajá... Y sí... Sí pegó... Llegaron... Ah... Dijo... Ya tenemos otro barco... Y se suben... Y le salen... Y se arma la batalla... Hay una cosa que es importante... En la... Es importante... Todo es importante... Que en las batallas... Este... Por ejemplo... De las películas... Inclusive de las... Primeras que hubo... Desde los años 30 había películas de... De... De piratas... Hay una escena muy famosa... De... Donde se ve que... Que... Este... Clavan un cuchillo en una vela... Y... Ah... Sí, sí, sí... Porque le reduce la velocidad... Está genial... Salió a tener una película... Que se llamaba Los Goonies... En 1982... De un... Ah... Sí, sí, sí... Pero bueno... Estaba muy simpático eso... Porque no... No podía suceder eso... ¿No? Pero bueno... Pues... Y... Y los de estos... ¿Cómo se llama? Los... 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 Piratas buscaban dos cosas... Cuando... Cuando llegaban con una nave... Una es... No tener que pelear... No tener que pelear... A ver... Se dan... Se rinden... Denos lo que traen... Y... Todos felices nos vamos... O sea... Lo que ellos... No querían era pelear... No porque no fueran peleoneros... Sino porque... Era un desgaste... Se acababan... Se dañaban las naves... Perdían tripulación... Algunos salían heridos... Y salir herido... No era cualquier pinche cosita... Sí, no... No había antibióticos... Si alguien salía... Por ejemplo... Herido de una pierna... Con una herida fuerte... Había que amputárselo... Y la amputación... No era... Había que poner algún tipo de... Alguien que más o menos supiera... El corte no es así como... Que... No... Con un cuchillo... Super afiladísimo y largo... Cortaban en forma de triángulo... En la parte del frente... Y en la parte de atrás... O sea... Como hacerlo así... Ajá... ¿Para qué? Para que a la hora de cortar... Cerraran una parte sobre la otra... En el muñón... Ok... ¿Quién me va a entender? Sí, sí, sí... O sea... Quedaban dos colguijes así... Cortaban el hueso... Y pum, pum... Y para esto... A la hora que cortaban... Ya el hueso... Tenían que... Tener unas pinzitas... Con las que atraer las arterias... Y las venas... Y ponerles un hilo de seda... Para sellarlas... Porque de pronto... Les ponían un torniquete... Para que no siguieran sangrando... Sí, claro... Entonces... Pues no podían dejar que las... Que las... Este... Venas siguieran... Y las arterias siguieran... O sea... Se iban a morir... Se iban a morir... Se iban a desangrar... Ajá... Sin... Sin... Nada de... De... ¿Cómo se llama este? No había... Que pues limpieza... No, para dormir... ¿Cómo se llama? Ah, anestesia... Anestesia... No había anestesia... Los agarraban entre varios... Los brazos, las piernas... Y luego... Tómese su chot... Le ponían... No, todavía no... Porque... En ese momento no era conveniente... O sea... Ya... Ya habían agarrado... Entonces les ponían una cabrón... Y muérdale cabrón... Exacto... Y terminando de coser... Entonces les daban... Tres pastillas de opio... Y un vaso de ron... Pórale güey... Eso es lo que te apoyas... Pero duraban... Hasta meses con el dolor... Ah, pues sí... Y... Y... Y de las personas que les amputaban... Una pierna o un brazo... Moría el 50%... No crean que ya quedaron... No... No... Es que era muy probable... Que los hilos de seda tuvieran... No estuvieran bien... Bien amarrados... O sea... Algo no... No quedaba limpio... Se... Se morían... Morían de gangrena... De lo que le estaban... Porque... Lo que le estaban evitando... De lo que estaban evitando... Se morían el 50%... O sea... Era un volado... Te amputaban... Y... No sabemos... Si te vas a sobrevivir... Porque el primer año... Por lo general... El primer año... Moría la mitad... Claro... Era una vida terrible... Una vida terrible... No... Por eso ellos también... Pues no querían pelear... Y tampoco crean que hay como... Como los barcos que se vean... Unas luchas... No... Ellos... Eran muy pequeños... Tan solo el... El Goldenheim... Medía 100 pies... Medía 30 metros... O sea... Unos barquitos... Y luego... Deslora... Pues imagínense... Era muy pequeño... Entonces... Así unas peleas... Que se ven así... Un chingo de... De piratas... Y de soldados peleando... Pues no era cierto... O sea... Era más fácil que mataras a tu compañero... Al mover la espada... Entonces ellos lo que trataban es... Matarlos a la primera... Si no se rindían... Y segundo... Hacerlos... Encallar... En algún... En tierra... Para... Desempeñar la batalla en tierra... Era... Mucho de lo que buscaban... Ellos era... Era eso... Avión... Un pirata... Que... Bueno... Henry Morgan... Henry Morgan... Que... El pirata Morgan... El pirata Morgan... Famoso... Se llaman que por ahí hay un... Whisky... Capitán Morgan... Sí... Es... Es Ron... Es Ron... Ah... El Ron... Justo como debía de ser Ron... Pues sí... Exactamente... El Ron... El Ron es... Es lo que tomaban en las... En los antillanos... En las... En las... Las del Caribe... Uh-huh... Morgan... En una ocasión... Este... Pues él... Él era... Él era un pirata... Pero... Él... Que... Bueno... Que era corsario... Que... Que lo había nombrado... En ese tiempo estaba de reina... Inglaterra... No me acuerdo aquí... ¿En qué? Jaime... Te estoy hablando a principios del siglo XVIII... 1710... 1712... El caso es que... Que lo... Le da su patente de corso... Otra vez... A ver dónde estaba el documento... A lo mejor le digo... A lo mejor era de lengua... Me echo un taco... Y... Que siga la fiesta... Ajá... Entonces... Este... Este... Él... Lo que... Lo que buscó... Eh... Era atacar Panamá... Porque sabía que en Panamá... Llegaban... Llegaban muchísimos barcos españoles... Dejaban por así decir... En bodega... Lingotes de oro... Monedas de oro... Pero... Él no quería llegar... Por el Atlántico... Porque sabía... Perdón... Por el Pacífico... Porque sabía que lo... Que los... Ya habían aprendido la lección... Los españoles... Con... Con este... Francis Drake... Y tenían muy protegido ahí... Entonces... ¿Qué hizo este hombre? Bueno... Pues se fue... Por las... Por las Antillas... Y se... Y se va caminando... Por el Canal de Panamá... El Canal de Pan... La ciudad de Panamá... O el país de Panamá... Era una selva... Horrible... Por eso es que cuando se hizo el Canal de Panamá... Murieron tantos miles... Por los piquetes de mosquito... No manches... Ahora... Como sabían ya los españoles... Ya habían detectado que la gente de Morgan... Iba hacia ellos... Habían... Las aldeas... Las habían dejado solas... No había... No había comida... Envenenado los pozos... Entonces... El agua... Pues tomaban de lo que se pudiera... Y no había que comer... Entonces... ¿Qué empezaron a hacer? Que... Se... Le cortaron pedazos a sus botas... Y la reblandecían en el agua... Y se la comían en pedacitos... O sea... ¿Las botas? Imagínense comer... Pedazos de cuero... Un poco reblandecido... Porque no... No tenían más que comer... ¿Qué? Así... O sea que cuando decimos... Eso de que esta carne... Parece suela de zapatos... Ellos sí comían suela de zapatos... Ya quedó... Ya quedó... Ya quedó como un corte... En su punto... Quedó en su punto... Quedó como un corte argentino... No, no, no... Qué pegado... O sea... Entonces... Ojo... Llegan... Pues... Murieron varios en el transcurso... Pero al llegar a Panamá... Prácticamente... Destruyen Panamá... Lo destruyen... Lo saquean... Este... La incendian... Y... Este... Pues... Regresa... Regresa Morgan... Pues ya... Pues digamos... Bien rebastecido... Porque tomó un barco ahí mismo... En Panamá... Ajá... Pero los españoles... Lo demandan... En Inglaterra... Oye... ¿Cómo ves? Y es un inglés... Y la chingada... Y vino... Hizo esto... Destruyó... Mató... Ya... No me digas... Ay... Muchacho tremendo... Ya... Desde bien chico... Era bien travieso ese cabrón... Yo le decía... Morgan... 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 Hazle caso a tu papá... A tu mamá... Y miren... Y así así... Le valía madre... Hacía una seña más fea... Pero... No les puedo decir aquí... Por respeto a ustedes... Españoles... Ya saben... Respeto mucho... Ustedes saben cómo lo respetamos... Ajá... Entonces... Pues... Pues sí... Fíjense que sí... Los ingleses declararon... A proscrito a... A Morgan... Y lo hacen regresar a Inglaterra... Y llega a Inglaterra... Y lo premian... Sí... ¡Morgan! La chingada... No me chingues... Van Dominguez... No, no, o sea... No, no, no... Pues claro... El corno de la hipocresía... Estoy ahí... No, 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 no... Entonces... Pues resulta... Ahora... Voy a hablarles de Port Royal... Port Royal... Era... Era... Se puede decir... Le decían la ciudad del pecado... La ciudad maldita... Estaba en Jamaica... Ahí era donde se metían los... Los de estos... Este... Los piratas... De hecho... Y la mencionan en Piratas del Caribe... Ah sí... Port Royal... Port Royal... Ah... Pues de ahí salió una vez... Un pirata... Pues... Que siempre era... Bravillo... Aunque no muy reputado... Pero... Pero era Bravillo... Este... El Orencillo... Le decían... El Orencillo... Llegó... Y en Campeche... Hizo una matanza... Agarró tesoros... Agarró... Agarró muchísimo... Y... Y... Vivió un buen rato allí... Casi como rey... Es más... Casi vivió como rey... ¡Ay! El Orencillo... Sí... No... A ver... Métranos a la cárcel... ¿Y a este otro? Pégasela a Vargas... ¿Para qué? Para Sirienta... No... Estaba muy bonita... La tierra de concubina... No... Se dio la vida... Cuando van por ahí... Los españoles... De que había pasado... Un par de años... No... Se va a Llecillo... Este... Y... Entonces empiezan a construir en Campeche... Una... Una... Un fuerte... El fuerte... Un fuerte pirata... Que es... Tal vez el más... De las... De la costa del Atlántico... El más robusto... Ajá... No hubo un buen rato haciéndolo... Pero... Hicieron su fuerte... Pero ya lo volvió Llecillo... De hecho Llecillo se lo pasó... Ya bien chichón... Viviendo por ahí... La chingada... Ya... Ya te van para vivir... Entonces... Este... Pero... Eh... Ya... Ya... Ya estaban pasando la época... Pirata... Porque cada vez se cerraban más las... Se puede decir las... Las de estas... Los círculos... Ya hasta los ingleses... Los ingleses dijeron... Oye no... Hay que agarrar... Porque se iban a quejar de la costa este... De los Estados Unidos... Y se fueron... Se quejaron... Oye no... Pinches piratas mano... No puede salir nada de aquí... Porque los roban... Oye pero... A España los roban... Ah... Es que los españoles están más mensos... Pero nosotros... ¿Por qué nos vienen? Si nosotros... Pertenecemos a la... Una de las marinas más poderosas del mundo... En ese tiempo... Inglaterra se ostentaba... Bueno no voy a decir que se ostentaba... Se detentaba... La... La... La flota más poderosa... La diferencia entre... Ostentar... Es que es real... Y detentar es creer que lo eres... Ah ok... Pasé que era el revés... Ok... Entonces... Eh... Y la realidad es que los españoles... Estaban siendo muy fuertes... Y los... Y los franceses estaban siendo muy fuertes... Entonces ya... En ese momento todavía no lo era... Se detentaba como la más poderosa... Ok... Entonces... Mandan... A... A un tipo que tenía... Estaba viviendo en Nueva York... Que era... Que se llamaban... Que le llamaban... William Kidd... ¿Se han oído hablar del pirata Kidd? No recuerdo... Puede ser... Bueno... Eh... Algún... A lo mejor ustedes sí... Aquí tengo estos dos... 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 Este... ¿Discos? Discos... De un grupo... Escocés... Que se llama... Al Storm... Son solamente dos... Pero son como ocho... Ok... Toda... Su temática es sobre piratas... Este es un disco doble... Este que se llama... Eh... Black Sails of Mid... At Midnight... Y... Este se llama... Back to Time... Ajá... Toda su temática... Es pirata... Y desde el primer momento... Que escuchas... Una... Una... Un acorde de Al Storm... Sabes que va a tocar sobre piratas... Sí... Está genial... A mí me encanta... A lo mejor... A lo mejor ahorita no se imaginan... Cómo podría ser una música de piratas... Pero literal... Imagínense que están viendo... Están escuchando el soundtrack de Piratas del Caribe... Pero con más punch... Más punch... Exactamente... Más disco... Ya inclusive las batacas... Se oyen con mayor profundidad... Bueno... Las baterías... Y hay un tema aquí que se llama... The Quest... En este disco doble de... De Al Storm... Eh... Se llama The Quest... Hagan de cuenta que es el tema de los piratas del Caribe... Órale... Pero no es un igual... No es una réplica... Pero si hoy es uno y hoy es otro... Le encuentras tal similitud... Que dices... Pues probablemente... Si le copiaron a los de Al Storm... Porque... Ah fue... Es muy poderoso... Fue antes de Al Storm... Sí... Con esa rola... Sí... O así puede ser entonces... Se llama The Quest... Pero pues... ¿Cómo te vas a meter contra los de Disney? Pues no... No va a ser nada... Caramba... Lo único que puedes presumir... Eh... Los del Piratas del Caribe... Tienen un tema... Muy parecido a uno de nosotros... Nos copiaron... Pero no es exactamente una copia... Pero es muy parecido... Es más... Los tempos son... Son iguales... Wow... Yo... Yo digo que... Pudieron haberlo sacado ahí... O que... O que la... ¿Cómo se llama? La inspiración fue muy parecida... Puede ser... Les recomiendo esos de Al Storm... Se los... Ultra recomiendo... A mí me encanta... Lo que oigan... Lo que escuchen de Al Storm... Trae el ritmo... Trae el... Trae el punto... Porque da mucha energía... Da mucha energía... Exactamente... Y toda su temática... Les digo... Es más... Si lo pongo yo... A alguien así desconocido... Oye... ¿Cómo es tigura? Oye... ¿No es como de piratas? Inmediatamente lo identifico... Sí... Súper... Muy bien... Entonces... Pues le encargan a... A... En 1760... 1770... A... 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 A Keith... A William Keith... ¿Sabes qué? Pues vas a ir a... Atrapar a todos los... Los piratas, man... Porque... Pues ya nos están pidiendo de la colonia que... Que vayamos... Y que... Y que pues hay que protegerlos... Entonces... Pues... Lo encargan... No... No... No lo convierten en corsario... Sino que es como una especie de... Protector contra piratas... En ese tiempo ya... Las de estas... Patentes de corso... Hagan cuenta que había pasado de moda... Porque... Era como... Era... Era un robo descarado... Sí, sí, sí... Era un robo descarado... Y dicen... Yo soy corsario... De la reina... ¿Eh? ¿Para qué ni empiecen a joder? Entonces... Este... Pues lo mandan a proteger... Y se encuentra una nave... Se encuentra una nave... Cerca... De las costas de la... Bueno, no cerca de las costas... Más cercano a África... Que América... Y era una nave... Este... No, no es hindú... Bueno... De oriente... De extremo oriente... Pero no era ni chino ni japonesa... No era como tipo... Como tipo... De la India... Como... De esa zona... Ok... Y va cargadísima... De sedas... Perlas... Puff... Y en vez de protegerle... A la salta... El compa... Pinche vato... Se le hizo agua a la boca... Exactamente... No, no, no... Agarró un tesoro... Y pues... Ah... Para esto... Esa... Esa nave... Iba... Hacia Francia... Entonces... Él... Argumentaba... Que como... Inglaterra estaba en contra de Francia... Era lo... Legal totalmente... Haber tomado esa mercancía... Of course... A ver... A ver... Ya me confundiste... ¿A qué te mandamos? Estoy confundido... ¿A qué te mandamos? A proteger las naves de la piratería... Sí... Por... Me hizo un pendejo... Claro... No dijo así... Dijo de otra manera... Pero en inglés... Oh... Entonces... Pues ya se convirtió en proscrito... Ya... Inglaterra no quería quedar mal... Con... Con Francia... En ese momento... No era conveniente quedar mal... Con Francia... Y... Este... Y mucho menos... Este... Con... Con la India... Y con... Ceilán... O sea... Ah, ok... No podían cabrón... Porque... La India... Acababa de... De convertirse en colonia... Ajá... De Inglaterra cabrón... O sea... Me asaltaste a mí mismo... A una nave... Que le llevaba... A un país con el que... No quiero broncas ahorita... Está un güey bien pelinero... Que se llama Napoleón... Sí, mano... No conviene... ¿Qué pasa culero? Ay, perdón... Perdón por la palabra... El caso es que se convierte en proscrito... Pero él va con su nave... Cargadísima... Cargadísima... De... 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 De tesoros... ¿No? Sí... Total... Ya al momento que lo van a atrapar... Llega a unas islas... Que no recuerdo ahorita su nombre... Y el tesoro desaparece... El tesoro desaparece... Pero a él lo agarran... ¿Y dónde dejaste todas tus riquezas? No... Pues que las repartí entre los pobres... Ah... Qué caray... Qué buena gente... Ah... Mira... Mira... Iba con mi barcote... Y iban lanchas de... De limosneros... Y vengo... Y modernos ya... Eh patrón... Le limpio su nave... Y yo... Me daba pena y les regalaba algo... Que una perla de este tamaño... Que... O sea... Cosillas ahí... Para que los muchachos... No tuvieran que comer... Oye... Si estaría cura... ¿Y qué pasan? ¿Qué? Le retiro al molusco... Le retiro al molusco... El percebe... ¿Quieres que le quites todos los gusanos? ¡Ire! 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 ¡¿Cómo se los tumbó?! ¡Ire! ¡¿Cómo se los tumbó?! ¡¿Qué? ¿Qué? Fueron como las... Las que llegan y se... Te avientan agua... Al vidrio... Al hidro para brisas... ¿Son limpios? Pues sí, güey... Pues ya estás aquí... Ya me lo atascaste, güey... Pues... Los... Los limpiamoluscos... Los limpiamoluscos... Y limpiamusanos... Limpia algas... Y limpia... ¿Cómo se llaman? Bueno... Algas... Moluscos... Y gusanos... Esa era lo que más se pegaba... A ver... Corales... Corales... Se limpian... ¡Moluscos! ¡No deje que esos moluscos malandros... Le rompen el casco a su nave! Nosotros lo empieñamos por precio módico... ¡Eh! ¡Eh! ¿Cuánto? 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 Mire, le cobro por metros, jefe... Y... Pues ahorita estamos pidiendo... Pues dos doblones de oro... Por toda la nave... ¡¿Qué dos doblones estás pidiendo?! Bueno, uno, jefe... Uno, jefe... Mire, para persinarme... Porque ahora no he sacado nada... Está bien, pues... Está bien, cabrón... Pero dale un chinga... Porque llevamos prisa... Total, agarren a... A pirata aquí... Y pues... Este... Pues los tesoros nunca aparecieron... Entonces, de ahí nace la leyenda... De que había tesoros... Que sí es cierto, ¿eh? Porque todavía en 1986... Encontraron... Unos, este... Unas monedas que no recuerdo ahorita su nombre... Que habían sido robadas de ese barco... Entonces... Se cree que... Que enterró en varios lugares su tesoro... Y él... Por él se creó la historia de Robert L. Stevenson... La de... La isla del tesoro... ¡Órale! Que sale el famoso Long John Silver... Que era el capitán... Ah, sí... ¿Te acuerdas? ¿No? Long John Silver... Que inclusive... Hay hasta un restaurante... Que venden... Comida de mar... Que se llama así... Long John Silver... Exacto... Ah... Este... Ah... Quería hacerles un comentario... Entre otros que van a salir por ahí... Ajá... Los famosos, este... Eh... Parches de los piratas... No era porque tuvieran... Les faltara un ojo... Y que no se les viera la cuenca... O porque tuvieran un ojo malo... No... Lo hacían deliberadamente... Porque al tener tapado un ojo... Ellos iban... En el mar deslumbrados... Ajá... Deslumbrados... Entonces a la hora que asaltaban una nave... Se tapaban el otro ojo... Y el otro ojo... Que ya estaba acostumbrado a la oscuridad... Veía perfectamente... ¡Ah! ¡Qué buen hack! Entonces... Sí... Obviamente... Pues sí debió haber alguno... Que si no tenía un ojo... Y pues párame un parche... ¿Verdad? Para que... Ahora... La famosa bandera... Ajá... La famosa bandera... Las primeras banderas... Eh... Se llamaba... Jolly... Jolly Roche... Jolly Roche... Que quiere decir totalmente rojo... Oh... Que eran las naves de los piratas... Como en francés, ¿no? Ajá... Era en francés... Y ya después le decían... Así... Jolly Roche... Jolly Roche... Así como... Entre... Inglesado... Españolizado... Eso sería la nave del pirata... Significando la sangre... Fue hasta el siglo XVIII... Cuando empezaron a poner... Este... Cráneos... Con huesos... Este... Morgan, por ejemplo... Eh... Perdón... Barba negra... Tenía una donde se había un brazo... Con una espada... Pero era negra... Y blanco... Todas eran negra... Y blanco... No creen que había un solo diseño... A ver... A ver... A ver... ¿A dónde vas? Vamos a ir... Voy a ir a piratear... No traes la bandera oficial... Mi rey... No traes la bandera oficial... Es que están bien caras... Y yo le puse esta... Donde se ve... Hello Kitty... Con... Hello Kitty en cadáver... Negativo... Negativo... Es la calaverita estándar... Mi compa... Con dos fémures... Tienes que tener... Dos fémures... ¿Qué es eso? Ah... Fíjate... Ni siquiera... No, no... No dejen salir este hueco... Entonces... No había un diseño exclusivo... O sea... Unos ponían una cosa... Otros otra... Es más... Había unos que se veía el esqueleto completo... Ah... Ok... Y así... Negro con blanco... Igual... Claro... Pues total... Que capturan a... 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 Y le hacen un juicio... Y él en su juicio dice que... Pues que lo hizo... Mi favor de Inglaterra... Pues... Este... Porque... Lo hizo legalmente... Porque... Pues... Pues... Pues espérate wey... Pues cómo le vamos a hacer si... Si estos wey estamos en guerra con ellos... No, no... Nadie te dijo que... Era proteger... Aparte... Ese barco... Ese barco no era un barco pirata... O sea... Pues a qué te pusimos... Total... El juicio lo llevó a la horca... Y... En el río Támesis... Había una zona... Donde los colgaban... O sea... No en el río Támesis... Ah... O a la orilla... Era como una especie de plazoleta... Y había pues... Miles de personas que iban a... Van a colgar a un pirata... Y lo iban a colgar... Y resulta que... Que se re... Lo colgaron dos veces... Lo cuelgan... En cuanto se suspende el piso de la parte de abajo... Ajá... Se rompe la cuerda... Ojalá hubiera habido una... Digo... Si hubiera habido una ley que decía... No... Pues al güey que colguemos y se salva... Pues... Pues ya no se puede volver a colgar... Pero no era... Ay... ¿Dónde compraron esa soga? La compraron aquí con este güey de Williams... ¿Vende todo bien corriente chingado? Nomás para ahorrarse un dinero... A ver... Vuelven a colgar... Lo vuelven a colgar... Pero no solo lo vuelven a colgar... Sino que lo... Está todo lleno de cadenas... Tanto vertical como horizontalmente... Y lo llenan de brea... Para que las aves de rapiña no se lo quieran comer... Y duró ahí un par de años... Como escarmiento a los piratas... Ah... Claro... Para que supieran... Ay... Ahí está el colgado... Chispas... Dios nos ayude... No, no, no... Me voy a meter ya a la piratería... Ya sé... Pero... Dejé a la última... Al pirata... Menos famoso... Y con el mayor récord... De asaltos... Ah... Él se llamaba... Eh... Él... Eh... Se llamaba... Bartolomé... 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 No, no... Ahorita me acuerdo del apellido... Pero él se llamaba Bartolomé... Y era un devoto cristiano... Que antes de asaltar un barco... Pesinaba... Era devoto y abstemio... No pisteaba nada... Y Díaz andaba elegantemente vestido... Ah... Tiene el récord de haber... De haber... De haber asaltado... Cuatrocientas naves... Pero él no se metía en el Caribe... El Caribe estaba en la chusma... Él andaba acá... Donde pasaban los barcos... Que venían de la India... Que venían de África... Que venían del... Del Peñón de Gibraltar... Que venían de... Él esa era su zona de... Hasta que... En una ocasión... Lograron ser Carlos... Y sabía él... Que era su... Era... Su final... Su final... Se puso sus mejores galas... Y se aventó al agua... No van a encontrar ni mi cuerpo... No les va a dar ni ese gusto... Ese era el pirata... Que tenía el récord... Ahora... Vamos a hablar de algunas... Leyendas piratas... La más famosa... El... El holandés serrante... Sí... Es lo que te iba a preguntar... El holandés serrante... Se... Se dice... Que... Bueno... Su nombre era... Frederick Van der Berke... Frederick Van der Berke... Les voy a contar la historia... Así grandes rasgos... Y... Y... Y cómo lo... Como... Porque ha diferido en algunas historias... Resulta que Van der Berke... Venía... Venía de la India... Y le dijo a su cliente... Que le iba a llevar en tiempo récord... Su mercancía... Entonces iban pasando por el Cabo de Buena Esperanza... O sea... En la punta de Sudáfrica... Ajá... Y es una zona... Donde siempre... Siempre hay tormentas muy agresivas... ¿Por qué? Porque está cerca el Polo Sur... Se juntan... Las de... Las de... Las zonas calientes de África... No sé... Siempre es una zona... Es madre ahí... Por eso le llamaban al Cabo de Buena Esperanza... Porque el que salió ahí iba a decir... Gracias por un favor recibido... Entonces... Se armó un tormento... Nonón... Y él... Y le dijeron sus... Sus de estos... Sus subalternos... Capitán... Este... Pues vamos a parar aquí... En una... En una isla mientras pasa la tormenta... Dejo... Y él fumando... Síganle... No, pero... ¿Cómo? No... Síganle... Entonces empezaron a querer amotinar... Y mata a los que se quisieron amotinar... Ay, güey... Y entonces... Él ya... Iba cruzando... Y la nave... Es... Acuérdense que es una leyenda... Sí... La nave le dice... No podemos cruzar... A menos que tengas una ayuda... Este... Sobrenatural... Y dijo... Doy mi alma... Al diablo... Mi alma pertenece a Satanás... Y cruzamos... Y llegamos... Ah... Los de lasca... Entonces... La misma nave... La misma nave... O sea... La nave... Hablando... Le dijo... Serás maldito por los siglos de los siglos... Hasta el... Hasta el día... Del juicio final... Y... Nunca dejarás de surcar las mares... Y... Y... Y serás... Un muerto en vida... Y tu tripulación serán muertos en vida... Pero... Hay una variante... Donde dice que... Cada año... Puede pisar tierra... Puede pisar tierra... Buscando el amor... Si alguien se enamora de él... Logra... Sacarlo de esa maldición... Ajá... Pero no lo ha logrado... Inclusive en los piratos del Caribe... Si se acuerdan... ¿Quién es? Kira... Kira Knightley... Y Orlando Bloom... Este... Él... Él ya se convirtió en el... El holandés errante... Sí... Si se acuerdan... Es David Jones... Ahí era David Jones... Exactamente... Ahí era David Jones... El... El... El holandés errante... Ajá... Y le llamaban... Los gringos le llamaban de Fly... No los gringos... Los ingleses... El holandés volador... Sí... Con la velocidad que podía lograr... Que justo también... En Boba Esponja... ¿Te acuerdas que sale? En Boba Esponja... Y le dicen el holandés volador... Holandés volador... Exactamente... Me lo ganaste... Es que ahí fue... Tú primero lo supiste... Sí... Pues es que... Sí... Cuando sale ese... El holandés volador... Tú me dijiste... Cuando estaba yo viendo Boba Esponja... Ahí más chiquito... Me decías... Ah... Esa es una leyenda... De los... De los piratas... Ya me platicaste... Ah... Con razón... Ah... Pues sí... Ahí Boba Esponja... Hasta con Boba Esponja nace... Sale el holandés volador... Perdón... El holandés errante... Pero ahí se está esperando... Ahora lo que difiere es... Que pisa tierra cada año... Que pisa tierra cada tres años... O que pisa tierra cada diez años... Ajá... Pero la historia es la misma... Y... Y quien ve... La nave del holandés errante... Está condenado a muerte... Se va a morir... ¿Verdad? Es truco... Y le han dado algunas explicaciones... Porque por ejemplo... Cuando hay agua... Cuando hay una atmósfera... Aire caliente... Y el agua está fría... Puede... Puede haber este... Espejismos... Entonces dicen que probablemente... Sea algo de eso... Pero igual... Queda en el folclore... Sí, sí, sí... Entonces... Pues... No viendo más... Estas son las historias de los... Piratas... No nomás del Caribe... La mayoría son del Caribe... Ajá... Y... Este... Varias cosas tuve que... Pasarlas de lado... Porque son historias muy extensas... Claro... Y la verdad... No quería sacarnos... Una segunda parte... Es la verdad... Entonces... Espero que... No haya sido aburrido... Que haya sido entretenido... Que haya sido informativo... Sobre todo... Porque es nuestro objetivo... Primero que todo... Es que sea informativo... Y... Que lo hayan escuchado con agrado... Muchas gracias... Así es... Ojalá les haya gustado... Les haya... Entretenido... Porque pues... O sea... Así aparte de aprender... Pero sí queremos que disfruten... Mientras aprenden... ¿Verdad? Claro... Y bueno... Hoy... Sí hay saludillos... Porque... Van dos episodios que no había mano... Y me siento... Muy mal por eso... Estamos arrepentidísimos... ¿Eh? Arrepentidísimos... Yo ya me flagele... Ayer... Ah... Yo sé una entrada de rodillas... Pero en una calle que tenía pura grava... Ah... Ok... Yo creo que sí ya cuenta... Me dolió... Hijo de la chicha... Todavía traigo... ¿Dónde había nada de rodillas? Pero bueno... Pues bueno... Ahí va el primer saludo de hoy... Es para Alexander Martínez... Que es un migrante venezolano... Que está trabajando en Colombia... Ah... Sí... Y nos comentó cosas muy... Muy padres... Muy agradables... Muchas gracias... Sobre nuestra relación padre e hija... Como lo disfruté aparte... Que pues somos su compañía en el trabajo... Porque dice que trabaja con muchos migrantes chinos... Y no tiene como mucha manera de comunicarse con ellos... Está en chino entenderles la verdad... Está en chino... Entonces este... Nos escucha mientras trabaja... Y que le hacemos mucha compañía... Entonces... Si nos estás escuchando ahorita... Saludos Alexander... Y... Pues... Suerte en tu jornada laboral... También... El siguiente episodio... El siguiente saludo... Es para M... Nada más así está en YouTube... Tiene una M... Y listo... A toda M... Que dice que le encanta... El cariño y respeto mutuo que nos tenemos... Venga... A huevo que sí... Y... Por último... Por hoy... Para Ivana Moreno... Que dice que le encanta... La manera en la que platicamos todo... Y que es muy fácil de entender... Ah que bien... Eso es excelente... Porque... Es el objetivo... Así es... Sí... Que le entiendo... Porque... Ya saben por qué... Sí... Entonces... Y pues saludos hasta Ecuador para ti... Ivana... Muchas gracias por escucharnos... Y por comentarnos... Y... Pues... Este... Nada más... Comentarles bien rápido... En los episodios... No sé por qué se nos pasó en los episodios de vikingos y de mitología nórdica... Este... Decirles de la música de fondo que puse... Es el grupo... Un grupo que se llama Dan Haim... Que hace pura música vikinga... Son muy chingones... Pero muy muy chingones... Y en la descripción de esos dos videos en YouTube... Les dejé el link para su canal de YouTube... Y fíjate... También... A mí también se me olvidó comentar... Que heavy metal... Es casi sinónimo de vikingos... El tema... Muchos temas preferidos de... De Sabaton... De... De... Septic Flesh... ¿Cómo se llaman estos ingleses? ¿Cómo se llama...? Eagle Force... Eagle Force... ¿No es Dragon Force? Dragon Force... Dragon Force... Son varios que... Ah... Led Zeppelin... Ah... Sí... El de... La canción del inmigrante... Es... Habla sobre los... Sobre los... Vikingos... Entonces... Exacto... Es una temática... Sale en la película de Thor Ragnarok... Esa canción... Justo por eso... Es una temática muy recurrente de los vikingos... Sí... Pero... Pero este grupo lo que tiene de distinto... Es que... Es como... Música que estuvieron haciendo los vikingos... En ese momento... Con instrumentos... Con instrumentos... Que emulan... Los que tenían los vikingos... Exactamente... Y... Y totalmente... Los cantos no crean que son acá como de... Oh... No... Son así como... Son gutturales... Pero... No gutturales como de... Death Metal o así... Si no... Es que como... Se escucha muy folclórico pues... O sea... Como de ahí... La neta está súper chingón... Yo escucho esa música para concentrarme a veces... Y... Me encanta... Me encanta... Escuchen Dan Haim... Escuchen también un grupo que se llama Heilung... Heilung... Pero ellos tocan música... Vikinga... Celta... Ah... O sea... Tocan de esos tiempos... Pero música autóctona... Y entre ellos... Les digo la vikinga... Y sobre todo vikinga y celta... Se llama Heilung... Y a mí me encanta también ese grupo... Sí... Es una chingonería... Y bueno... Por si no sabían también... En este episodio no hubo libros... Pero... Siempre que mencionamos libros... Se los dejo también en la descripción... Les dejo los nombres de ellos... Con los autores normalmente... Para... Por si... Les interesa alguno... ¿Verdad? La isla del tesoro... Cierto... Bueno... Seguro aquí... Pero hay otro libro... Muy común... De piratas... Que... Se me olvidó mencionarlo... Y por... Por el tiempo... De hecho yo tenía ese libro... Hace muchísimos años... Y lo presté... A quien... Nunca supe... Como... Como es mi... Malsana costumbre... Prestar y no apuntar... A quien se los presto... Y ya nunca apareció... Pero es un libro... Que habla sobre... Pues todo lo que fue... La epopeya vikinga... Por llamarlo así... Por llamarla epopeya... Ok... Pues bueno... Entonces aquí... Ya saben... Les dejamos todo... Suscríbanse... Déjenos sus comentarios... Que ya saben que siempre... Los estamos leyendo... Compartir... Compartan en sus historias... De Instagram... Que no hombre... Que estoy escuchando este podcast... Me cambió la vida... Voy a ser una secta... Pues así... Cosas... Cosas regulares... Dice que... Nos gustaría mucho saber... Si a través de nuestro... De nuestros... Este... Videos... Alguien logró... Este... Crear una secta... Háganoslo saber... Sería algo muy padre... Saber que ya tienen adeptos... Y todo eso... Exacto... Si... Sería pues muy... Muy hermoso... Si... Imagínate la motivación... No hombre... Si... Yo siempre... Pues quise ser un mesías... Si... Yo también... Pero... ¿Sabes qué? Que los mesías así morenazos... Como que no pegamos... Ah... Que esos mesías... Ah... Si... Ahora le ponte barrera... Incluso a Jesús... Pues ya lo pone bien güerito... Aunque era moreno... Si... No tenía los adeptos que tenía... Qué pinche raza eh... Muy malo... Muy feo... Muy feo de parte de ustedes... Tontos... Tontos... Sí... Bueno... Entonces sí... Así... Like... Comenten... Compartan... Eh... Todo... Y qué emoji nos van a dejar... Nos van a dejar un emoji... De... De calaverita... ¿No? De calaverita... Exactamente... Una calaverita aquí en los emojis... Este... Exactamente... De calaverita... Para saber que llegaron hasta acá... Muy bien... Muchas gracias por todo... Y nos vemos el próximo episodio... Claro... Les deseamos... Un excelente año... Dos mil veintidós... A todos... Un abrazo... Yeah... Mejores deseos... Que tengan un año genial... A huevo... Sale... Cuídense... Bye bye... Y recuerden... Prohibido dejar de aprender...